Un soldado cayó muerto, nuestro jefe fue asesinado ¿Quién nos va a mandar? Pablo Escobar Fue iré de coca, hizo plata de hojas, fue gran hombre, padrino de los pobres Fue un general, mandando indios guerreros, era el patrón, el mero chingón A los indios pobres, les compraba casas A los indios fuertes, les daba armas A los policías comprados, les dio mordidas de feria A los jueces pendejos, le cortó los pescuesos El negocio de placer, lo supo bien Los indios lo corían, y los mochos lo vendían Los negros cocinaban, y las gangas se empujaron Polvo pa' los ricos, y piedra pa' los pobres Pichis indios pobres Llamaban el patrón Llevame pa'l cielo, patrón El dinero es nada Mi espíritu es todo Patrón, bendígame Ve a salvarme, patrón El señor Pablo Escobar Fue hombre con visión La visión de ayudar su gente propia Hombre de familia Y el padrino de los pobres Repartió placer al mundo entero Y ahora, ahora gente Nos vamos al panteón Para enterrar el patrón Millones de gente Lo van a extrañar ¿Quién? ¿Quién te digo? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién? Dígame quién Yo te cuido, mi ¿Quién? Bien, ándale, vamos ¿Quién? Yo te cuido ¿Quién nos va a cuidar? Yo, el projo